Como está pasando Cattleya con sus padres de vacaciones, da envidia. Con Anoel, con Yailin, con Tekashi, uy que chulería señores, miren, miren toda esta escena. La voy a compartir hoy con ustedes todas estas imágenes y también voy a compartir un rico live que hizo el día de ayer Yailin la más viral junto a Cattleya. Así que vamos a un intro, un pequeño intro, no se muevan y después venimos con el contenido que tenemos preparado para ustedes. Vamos a ver. Saludos señores, ¿cómo estamos? Soy Yaila Lulubano, Copacapé. El día de hoy vamos a hablar de cómo realmente se está pasando de vacaciones Cattleya junto a sus padres, que es algo que ustedes no van a ver en los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales, dígase, televisión, radio, programa de YouTube, periódico, solamente están para dar una noticia negativa y como nosotros somos la diferencia, yo estaba buscando algo que hacer diferente a los demás y encontré que dando noticias positivas podía crecer igualmente. Así que recuérdense señores, suscribirse, mírenlo ahí, suscribirse, dale like al contenido si eres nuevo, que el día de hoy vamos a compartir un buen live que el día de ayer, mírenlo aquí, y Cattleya y Yaila Más Viral no han compartido. Así que prepárense que ese live lo voy a dejar completo para el final de este contenido. Vamos a hablar un poquito con ustedes. Yo para mí, ah, tengo un compromiso con ustedes antes que nada. Esto es un Picasso supuestamente que hizo la hija mía, que tiene siete años, y me dijo, papi, enséñaselo a tu público, a la gente que siguen, a Cattleya y a Yaila, y en que ella también es fan de ellos, ¿ok? Así que ya te pueden ver el Picasso que me acaban de hacer para compartirlo con ustedes. Así que vamos al mambo, vamos al mambo. Señores, el día de ayer se ha filtrado una imagen de Anoel AA. Me imagino que fue filtrada porque no tiene cara de que la hicieron programada esta imagen, donde Anoel AA está compartiendo con Cattleya. Mírenle aquí la imagen donde están. Aquí se puede ver claramente que fue un video como filtrado de esta gente que son un poco curiosas, que le hizo el video fuera de posición a Anoel. Mírenlo ahí. Un poquito pasadito de peso, Anoel, pero está comiendo, está comiendo, es positivo. Bien, eso fue lo que se filtró ayer de Anoel AA junto a Cattleya, caminando, compartiendo. No se sabe si ese video fue directamente el día de ayer, donde lo grabaron, porque sí que vimos desde la página de Cattleya que Jailín Lamas Viral activó un live y no se ve a simple vista que es el mismo lugar, el mismo horizonte o la misma zona donde están ellos registrados, ¿ok? Así que Anoel AA está cumpliendo con su palabra de que él va a tratar lo más posible de dar calor a sus hijos. Hoy me siento como un poco media lengua, no sé qué es lo que me pasa. Bien, como cuando yo voy a hablar de niñas, donde voy a hablar de Jailín y voy a hablar de cosas bonitas, siempre este color va a fluir encima de mí, el color de rosas, rosado, ¿ok? Vamos a compartir, y este live lo voy a dejar para compartirlo completo, señores, solamente una cuanta de cena, pero para el final vamos a dejar este live completo, donde Jailín compartió con Cattleya en un, en piscina bañándose. Miren lo hay, miren qué belleza. Vamos a dejarlo aquí, lo voy a dejar aquí porque lo voy a dejar para dejarlo pisado, cojurido, para que ustedes lo vean cerrando siempre con el intro. Así que, señores, estoy súper contento, estoy esperando ver gente como Candy Flow, gente como Caro Brito, gente como Amelia, gente como todo ese grupo de faranduleros que solamente ven la paja sucia dentro del ojo de los demás, pero la paja sucia dentro del ojo de ellos jamás en la vida tienen el valor de coger un espejo y mirarse. Hablen también de este tipo de imágenes donde se ve una familia compartiendo, disfrutando, y una familia dando lo mejor de ellos, también hablen de eso. No sean tan negativos, aunque yo sé que todo esto es un programa, una programación de parte de los propietarios del programa, de los productores, y de la plataforma por completo, donde la orden habla mal, pero súper mal, de la persona en general, no es solamente de Yailin, no es solamente de Tekashi, no, 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 Yailin y Tekashi son víctimas más de ellos, pero la idea siempre será hablar mal de la persona que está trabajando y haciendo su trabajo, y que pasan situaciones, lo entendemos, pero también compartan este tipo de imágenes, también compartan las que son cosas bellas de ver, ¿ok? Así que nada, señores, yo vine solamente a presentarles el Picasso de mi hija, como ya lo vieron, ¿verdad? Y este live que lo hubieras apisado hasta el final. Recuerda suscribirte, dejarme el like, que yo soy súper exigente, súper, súper exigente con este like. Este like es mío, porque yo siento que con este trabajo, diferente a los demás, donde yo le hago ver las cosas bonitas que hacen nuestros artistas favoritos, sus proyectos, sus vacaciones, como en este momento, que a Tleya se están disfrutando de a Dura, Tekashi, Yailin, que a Tleya, el mismo Anuel, en un horizonte de Santo Domingo, los horizonte de Santo Domingo están haciendo buena cantidad de dinero con todos estos famosos, se están tirando todo para allá, vamos a coger todo el mundo, porque no se puede disfrutar en la capital, demasiado peligro. El presidente, si no arregla la capital, que se vaya a la M la capital. Así que nada, señora, bendiciones para todos, me despido, Real Urbano Copacafé, estuvimos haciendo ver el día de hoy, no hay que cerrarlo, porque voy a hacer el like completo, ¿ok? El día de hoy, lo que es la vacaciones de la pequeña Catleya, junto a sus padres. Así que chao, chao, bendiciones para todos, un beso, hasta la próxima. Vamos. Me tuve que tirar. No hay un poloche. No hay un poloche. No hay un poloche. Dile hola tías, hola tías, hola. Bye bye. Dile bye bye. Dile bye bye. Dile bye bye. ¿Tienes un beso a tías? A las tías que te miran, tírale besos. Dile besos a tu tía, tíos, abuelas, abuelos. Dile un beso. Dile besos. ¿Tienes un beso a tías? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Ya quieres otra vez? Otra vez. Echita, mamá. Echita, mamá. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿No? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién yo estoy hablando? ¿Por qué no? ¿Por qué es que Cata no está aquí? ¿Qué tú quieres con Cata? ¿Ah? Cata no está aquí. Mira, habla. Habla. Dile algo. Ajá. Cata no está aquí. No está aquí, Cata. ¿Qué quieres? Ok. Está bien, Cata. Voy a pasar. Habla. Habla. Aló, por teléfono. Aló. 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 ¿Con quién? ¿Con Cata? ¿Con Cata? ¿Con Cata no está aquí, para ti? ¿Concarte? ¿Por qué? ¿Está también leendo? ¿Qué? ¿Está también leendo? Dile hola. Dile bye bye. Dile bye bye. No, no hable con nadie ¿Con quién tú hablas? No, acá no está para nadie Sí, estoy de risón, dile ¿Están en vacaciones? Mírenme morenita de vacaciones aquí Con mis dos colitas Y mis risitos Dile ¿Y si te come el coco? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Me dice Le doy otra vez ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Cabe, ¿tú? Ay, ay, qué party se armó aquí, ay, qué party se armó aquí, qué party se armó aquí, mamá, ¿y su biberón dónde está? Gracias por ver el video.